Hola amigos de Ingeniería para Ti. En esta ocasión nos dirigimos al distrito de Los Olivos en donde el ingeniero David Durán fue llamado a supervisar una obra constructiva de una edificación de 6 pisos. ¿Qué misterios encontraremos? ¿Con qué tipo de problemas constructivos nos toparemos? ¿La mano de obra estará siguiendo el camino correcto? Y sobre todo, ¿esta edificación cumplirá con la norma sismo resistente? ¡Descúbrelo ahora mismo! ¡Comenzamos! ¿Estamos en obra entonces? ¡Sí! Quiero ver si estamos avanzando si estamos bien o si también eso es. Buenas tardes señores, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Avanzando la chamba? ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cómo están? Está bonita la sobrecimentación. ¿Hace cuánto ya estamos en la obra? Un mes. ¿Un medio? ¿Cuántos pisos van a armar? Seis. ¿Seis pisos? Sí. ¿De corrido? No. El primer y el primer piso. ¿Primer piso? Sí. Eso de ahí queda y luego un tiempito para el segundo, para el tercero. Hemos decidido no cortar las... Ya. ¿Pero en cuánto tiempo van a ser el segundo piso? Más o menos probablemente dos años. ¿Dos años? Bueno, ahí en base a recomendación vamos a forrarlo con plástico, pero no sé qué. Ya. Y ahí vamos a ver, pues, si dos años es regular. No es mucho en realidad, pero... Se puede oxidar, ¿no? No tanto en dos años, ¿no? En dos años no tanto. Me imagino que acá sí tienen su planito que está por allá, ¿no? Sí. ¿Podemos verlo? Sí. A ver, vamos a ver. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Me imagino que ahora cuarto, quinto y sexto piso, ¿no? Ajá. Ya. ¿El terreno es de 8 por 20? Sí. 8 por 20. Ok. Tenemos nueve ejes hacia allá. Bueno, sí, 8 en realidad. Se ha copiado este. Y tres ejes acá y un eje desviado, ¿no? Acá. Zona de cochera. Justamente por eso le han desviado este eje, ¿no? Por la cochera. Una zona de acceso acá que va a dar vuelta a la propia escalera aquí nomás, en el segundo piso. Un baño de visita. Para la mascota también, mira a ver. Sí. Está bien, ¿eh? Está proyectada para la mascota de su espacio también. Esta cosa es real, hijo. Ya, está bien. Vamos a ver la estructura. Mmm, jajaja. Placa 1, ya está por allá, ¿no? Cabezales 4 cada 4, fierro de 5 octavos en cabeza, alma de media, en vertical y horizontal de 3 octavos, ¿no? Ah, se intercala uno gancho, uno corto, ¿no? O sea, ese es una L. Ahora se va para el otro lado. Así es. Va intercalando. Mira, lo que nos exige un poquito la norma sobre el tema de placas es que el acero del alma debe de entrar dentro del núcleo. O sea, este acero que está acá debe de dar una curva y entrar acá, dentro del núcleo, ¿ya? Porque este acero, de alguna manera, tiene que amarrar este núcleo, este cabezal, con este cabezal. Y para que suceda eso, lo mejor es que esto esté dentro, porque esta parte justo es el núcleo de la columna, es la parte más segura. Si lo ponemos afuera, al momento en que genere esfuerzo, como acá solamente hay recubrimiento, si reviente el recubrimiento, esto de acá se zafa. En cambio, si es que se reviente el recubrimiento ante un sismo y esto está metido adentro, ya no se zafa ya. Entonces, la norma siempre sugiere que los ganchos, perdón, los aceros del alma de la placa, entren dentro del núcleo del cabezal, tanto izquierdo y derecho, en ambos lados. Entonces, si es que hay la posibilidad de mejorarlo, va acá. Por eso es que acá, miren, en el gráfico, también el proyectista te manda justamente el acero por adentro, ¿no? El problema de mandar por acero es que el recubrimiento es variable. Entonces, lo mejor es generar acá una pequeña curva, ¿no? Como te digo, pero la curva no muy pronunciada. Despacio, no más la curva, ¿no? Para que no se queme el acero. Ya, vamos a ver acá. Esta es la columna 1. Columna 1, 6 de 5 octavos más 2 de media. 3, 6 de 5 octavos acá, 2 de media en el centro. 30 por 45. Entonces, estás haciendo estribos de 22 por 37. 22 por 37, está bien. Justamente hay que ser muy cuidadoso con los estribos, ¿por qué? Por el recubrimiento, ¿no? Si es que nosotros nos pasamos en el esto y luego queremos a que el recubrimiento quede una ñiquita, ¿no? Y eso es peligroso, porque el concreto sufre un fenómeno químico que se llama carbonatación. Lo que podemos indicar de este concreto es que la zona que se ha marcado de color guinda es una zona donde el concreto está sano, ¿sabes decirlo así, no? Que si es que el acero está acá, le va a brindar protección de los agentes dañinos, los agentes externos al acero. Pero el acero de acero está acá, está en una zona ya de concreto defectuoso, que va a generar que este acero que está acá, se oxide, se corroa y empiece a reventar el concreto y empiece a fallar, ¿no? Y esa carbonatación avanza milímetro por milímetro, milímetro por milímetro. ¿Cuánto avanza eso de carbonatación? Un milímetro por año aproximadamente. Si nosotros dejamos cuatro centímetros, o sea, 40 milímetros de recubrimiento, significa que la carbonatación se va a demorar en llegar 40 años. Y si le damos un buen concreto, todo eso, va a demorar mucho más, 50, 60 años hasta que llegue al acero. Pero imagina si le dejamos un centímetro, llegaría en 10 años. Y si le ponemos un mal concreto, en 3, 4 años ya llegó la carbonatación al acero. O sea, ese acero prácticamente está expuesto. Así como da mucho miedo dejar el acero expuesto, por más que el acero esté adentro, pero el concreto es malo y tiene muy poco recubrimiento, ese acero prácticamente está expuesto. Empieza a oxidarse. Entonces es una consulta. Dígame. 30 es en bruto, o sea, tarrajeo descontando, tarrajeo. No, este es estructura. 30, está bien. 22 estribos. Acabados 30, menos 2 y 2, 4 sería tarrajeo. ¿Así dice acabado? ¿Dónde dice acabado? Columna caballa, o sea, y tal la arquitectura. Ya. Ese es el problema. Mira, acá hay un problema grande en los proyectistas, que a veces no se ponen de acuerdo cuál es la medida acabada. Yo estoy pensando que esta es medida estructural. Acá él debe poner 32, 33. Detallando 30 acabada. Entonces, por eso muchas veces nosotros tenemos problemas. Achicamos. Entonces, la regla debe ser para 5 octavos o 4 centímetros de dilatación. Exacto, sí, claro. Entonces, no hay. ¿Qué hacemos? Un poco achicamos. Ahí va 2 centímetros, centímetros, menos. Nos queda normalmente. De estirar sí podemos estirar, porque tenemos más espacio. A la hora de acabar, a veces, cuando acá el tarrajeo, uy, queda muy corto, ¿por qué tan? Siempre hay reclamos. Vamos a llegar a un acuerdo. Y eso pasa porque no te ponen las medidas de los estribos. Acá en el plano debe ir la medida del estribo también. Tú, por ejemplo, la columna de allá, que es de la tipo 1, de 30 por 45, me ha dejado justamente 45, me ha dejado 22 y acá me ha dejado 37. Entonces, tú estás considerando estructura de 45 por 30. Ahora, si tú me dices, no, que yo tengo que llegar a esta medida en acabado, significa entonces que le vas a bajar un poquito a esto. Ahora, tú lo que has considerado, al decirme estos datos, es 4 centímetros, ¿sí o no? Y si tú le bajas acá, ¿le vas a dejar cuánto? De repente 2.5, para que quede un centímetro y medio de tarrajeo. Pero eso va en contra de justamente lo que decía. Recuerda que el tarrajeo no es un elemento de concreto. El tarrajeo es mortero. Y el mortero tiene demasiado aire. Y eso no protege al acero. Es el problema que tenemos siempre. Nosotros avanzamos lo que nos mandan. De ahí tratamos de reducirlo. Correcto. Entonces, siempre hay problemas. El problema es que el arquitecto acá debe de considerar su columna un poquito más grande en el plano de arquitectura. Porque la estructura es una cosa y la arquitectura es otra cosa. Son dos medidas distintas. Pero, ¿qué pasa? A veces el proyectista dice, columna de 30 por 40 en estructura. Y lo pasa al plano de arquitectura como 30 por 40. Cuando no es cierto, porque ahí va a haber tarrajeo. Y va a aumentar 2, 3 centímetros más. Y eso debería incluirlo el proyectista para que en los vanos no se le achiquen. Entonces, lo considere bien. La estructura no hay que sacrificarla. Siempre 4 centímetros, ¿ya? Para que salga bien y dure bastante la higiene. Esta higiene tiene que durar, ¿cuánto? 40 si es un concreto, bueno. Pero puede llegar 60, 70 si es un muy buen concreto. Entonces, es muy importante también base la dosificación. Y ahí eso vamos a verlo luego. Entonces, vamos a seguir revisando que todos nuestros aceros estén bien. Yo, la verdad que, por lo que converso con usted, maestro, me da muy buena espina. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Porque rápido uno saca cuando alguien sabe o no sabe de construcción, ¿sabes? Cuando alguien tiene mala actitud, cuando alguien no quiere que le revise también. No, a mí me encanta. Exacto, exacto. Uno cuando sabe que hace las cosas bien, revísame, chequea. Yo aprenderé también un poquito más de ti, tú aprenderás un poquito más de mí. Y así vamos a cambiar. Pero cuando uno no quiere que le revisen, por ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque algo es, ¿no? A veces quizás todo tendrá en punto de vista. Exacto, exacto. Yo no pido perfección y jamás voy a pensar que alguien va a ver una obra perfecta. Ni siquiera las mejores constructoras tienen obras perfectas. Siempre hay errores humanos. Pero la idea es que no sean esos errores a drede, ¿no? No sean a propósito. A veces tú sabes que es un error y dices, ya, déjalo ahí. No, eso no, pues, ¿no? Tienes que tratar. Entonces, esta de acá es la 4. La que está acá es la 4, ¿no? La 4 tenemos con 6 de 5 octavos y 4 de media. Ahí estamos, ¿no? Y este es de 40 por 30. Entonces tenemos que tener 22 por 32, ¿no? Este es 25. ¿25? A ver, la 4. La 4, ah, 25. Ya ves, mira, el maestro está bien. Está atento a la jugada. A ver, 17 de la pared estaba así. Sí, estabas atento, maestro. Vamos a ver. Y este tiene 40. Y este es de 50, ¿no? Está bien, pues, 41. 9 centímetros puede quedar 4 centímetros y medio para cada lado. Está bien. Y esta es la misma que la de acá. Y la 2 de acá, ¿no? ¿Qué es la de acá? Y la de acá es 5. Y la de acá, 4, que vas a armar acá, ¿no? Y la 5 me dice, la misma me dio un poquito menos. Y con 6 fierro de 5 octavos, ¿no? La 5 que está allá, este, que está en la esquina, ¿no? Y ahí están los 6. Está bien, ¿ves? Está bien, está bien. Y la de allá. Está bien. La plaquita 1, que la acabamos de revisar, que la plaquita 1 tiene su diseño de 4 fierro de 5 octavos, 4 fierro de 5 octavos en los confinamientos de borde, vertical de media cada 15 y horizontal de 3 octavos cada 15, ¿no? Pero tú la has aprovechado y la has hecho un confinamiento en la parte inferior y en la parte superior también. Así es. Está bien. Sí. Ya, esa recomendación que te digo, sí, siempre es bueno, ¿ya? Sí, sí, sí. Ahora está armando. Sí, sí, ya. 3, 3, 3, 3, 3. Toda la del borde 3. La 3 es 6 de 5 octavos más 2 de media a los costaditos, ¿no? Ajá. 6 de 5 octavos, 6 de 5 octavos. La dirección, la de acá es hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y esa es la C2, ¿no? La C2 es de 6 de 5 octavos, la que está acá. Sí, ámbulas de 5 octavos, ámbulas, o sea, y medias, este, medio. Ah, ya, más 2 de media todavía, ¿no? Bien. 2, 4. Acá creo que, acá yo creo que en el dibujo se han confundido, ¿ah? Porque, mira, acá solamente te decía 6 de 5 octavos, pero acá te hice 2 de media. Pero acá abajo no te dice 6 de 5 octavos más 2 de media. Parece que este 2 de media se les ha pasado y era solamente 1, 2, 3, 4, 5, solo 6 de 5 octavos. Pero acá dice media. Sí, pues. Por eso digo, parece que se han confundido, porque si no, acá debería haber dicho más 2 de media. Pero acá no veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no veo los 2 de media. Pero tú lo has puesto. Bueno, eso no quita resistencia para nada, ¿no? Pero acá lo que el dibujo no está muy claro, ¿no? Acá dice 6 de 5 octavos, pero acá hay 2, 4, 6 fierros, pero acá dice 2 de media más. Entonces, ¿a quién le hago caso? O en todo caso, acá debería haber dicho 4 de 5 octavos más 2 de media, o 6 de 5 octavos más 2 de media. Acá ha habido error. Sí, hay error, por eso nosotros lo que vemos ya, este, digamos, acá más claro, ¿no? No, y mira, está bien, ¿sabe por qué? Al haber error, yo voy a usar siempre lo más crítico. O sea, colocarle lo más que se pueda en base al error, ¿no? Porque de repente, ¿qué pasa si luego el pata te dice, no, si era 6 de 5 octavos más 2 de media, pero no le he puesto más 2 de media, y tú no la has puesto. Ahora, ¿cómo lo pones? Mejor le pongo y por si acaso, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Y tenemos columnetas, bastantes columnetas, ¿no? Ahí lo que tenía mucho, este, mucho problema, porque, este, yo, o sea, si pongo columneta, debería ir acá, debería ir, bueno, acá, acá. Sí, pues. Acá va, que es tramo cerca. Entonces, yo al proyectista consulté, no, ¿cómo te ha dicho? Por lo que es soga, por lo que es de... Ahorita le converso eso, ahorita le digo eso. Nosotros, cuando hacemos una edificación, podemos hacerlo de varias formas, pero para casas principalmente vamos a usar dos sistemas. Sistema de albañilería y sistema de concreto armado mediante pórticos o con placas que se vuelve un sistema dual. El sistema de albañilería es esta la que está tu vecino, ¿no? Claro. Y tú, ¿qué cosa ves acá en tu vecino? ¿Ves? Ladrillo, quincón. ¿Ves? Ladrillo, quincón. Y en el tercer piso, que ya lo han puesto, pues, ¿no? Han puesto pandereta. ¿Pero por qué? Porque en este sistema, las columnas tienen tan poquito fierro y las vigas tienen tan poquito fierro que las columnas y las vigas no son el principal elemento estructural, sino el principal elemento estructural en este tipo de edificaciones es el muro. La columna y la viga solamente se encarga de amarrar al muro para que cuando venga un sismo, ese muro se pueda deformar. Pero no es que el muro y la columna, perdón, y la viga cargue. Lo que carga es el muro, ¿no? Ahí solamente columnas pequeñas todo eso. Y por eso es importante que ahí se amarre bien el muro con la columna. Se hace el indentado, ¿no? O a veces le ponemos chicotes de acero también para que amarre bien el muro. Es importante que las dos estructuras trabajen juntos. Tanto el muro con el concreto armado juntos amarrado. Pero lo que ustedes están construyendo no es eso. Ustedes están construyendo esto lo que está acá. En el sistema de concreto armado ya el muro no trabaja. Ya no forma parte de la estructura. Entonces, a este tipo de muros que están acá nosotros le vamos a llamar tabiques. Entonces, ustedes van a trabajar con tabiquería. Generalmente todo tabiquería. ¿Y quién es la estructura de ustedes? La columna y la viga. La columna, la viga e incluido la placa en el caso de ustedes, ¿no? Entonces, mira, cuando venga un sismo, esta edificación, este esqueleto estructural, tiene que moverse. Tiene que desplazarse para que disipe la energía, ¿no? Es como esto, ¿no? Mi aparatito por acá está tranquilo. Pero si yo le aplico un movimiento lateral, llega un momento en que empieza a desplazarse. Se empieza a mover, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque le estoy aplicando energía. Entonces, cuando viene el suelo, también genera una onda que genera energía. Y la edificación tiene que moverse para disipar esa energía. ¿Qué pasa si yo tengo mi columna y el muro lo amarro acá? Lo amarro al muro de esta columna, lo amarro. Cuando venga el sismo, no va a dejar que la columna se mueva. Entonces, este muro de acá tiene que ir separado de la columna para que la estructura pueda moverse. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo separo, claro, al muro lo separo para que pueda moverse. Pero, ¿qué pasa si este muro, como no está amarrado, se puede voltear? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos otra columneta al costado para que amarre al muro. Esta columneta lo anclamos a la cimentación, lo anclamos a la viga. Y esta columneta ya no va a dejar que el muro se voltee porque lo está amarrando. Y entre esta columneta y esta columna vamos a poner un tecnopor para que pueda moverse, ¿no? Entonces, en todo esto de acá, lo que te está diciendo es que esta columneta es para que amarre a este muro. ¿Qué hacemos en este caso inferior? Mira, esto de acá, este análisis sísmico, este diseño estructural demora más o menos un mes y medio. Y es donde el profesional tiene que haber pensado qué cosa es lo que va a hacer, ¿no? Para mí, a veces en campo, es un poco difícil ir sobre el criterio de un profesional. Pero lo que la norma te dice es que cuando estás trabajando con un sistema de concreto armado, los elementos de tabiquería siempre vayan aislados. A menos que quieras generar un sistema mixto. Yo puedo generar que mi edificación en este eje de acá trabaje con albañilería y en este eje de acá trabaje con pórtico de concreto armado. Pero si fuera el caso, amarraría todo. Amarraría todos los muros. No solamente unos amarrados y unos aislados. Como que a eso es lo que me confunde, ¿no? Porque acá, mira, aísla algunos, pero amarra otro. ¿Por qué amarras unos y unos a los aíslas? Como que no va, ¿no? O yo amarro todo para que funcione como un sistema de albañilería con los muros así fuertes. O sueltos todo para que todo funcione con pórticos nomás, ¿no? Por eso es que es importante que el proyecto esté bien, bien detallado, ¿no? Para que no haya ninguna consulta técnica del maestro, ¿no? Tú tienes un buen maestro, pero de repente en la parte del proyecto no me parece mal. Me parece bien el proyecto, pero de repente acá le ha faltado detallar, ¿no? ¿Por qué lo amarra acá y por qué no? Ahora, de repente está usando esta albañilería para que rigidice todo esto como si fuera una placa. Podría ser, ¿no? Podría ser. Lo siento, amigos, pero hasta aquí llegó el video de hoy. ¡Ey, ey! Tranquilo, viejo, que este sábado 23 llega a la segunda parte para concluir con esta extraordinaria inspección. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuándo subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!